En el primer piso y en el segundo piso, el dueño se llama De Mayo Gustavo. Planta Baja 2 en realidad es De Mayo y el primero es De Mayo. El primero A es de Rivero Marta, el primero B de Martínez, Luciano. Martínez también se apellidaba la dueña del hotel de pensión que quedaba al lado de lo de Aerolíneas. Hotel de pensión sobre el cual tengo boletas históricas fechadas. Ahora les voy a contar una cosa muy interesante, muy interesante, para que entiendan cuán claro es que me vienen robando. Más allá de que tengo la presentación de Tormentos y Amores en el año 1994 y 1997, respectivamente. Con el tema de cuándo empezaron las relaciones con Leo Ferrari. Les voy a contar unas cosas sobre ciertos datos, ahora van a ver por qué me manejo como me manejo. Femicidios. Jacqueline Candía, como Candía el dibujante de la Walsh, mismo apellido, 23 años, Río Negro, 2 del 12 del 2010. 23 del 1 del 2010, en San Luis, a golpes, 33 años, como Cristo, Beatriz Valentín. 23 del 7 del 2013, Elizabeth Verón, como el movimiento Aníbal Verón, corrientes, a golpes, expareja. 23 del 1 del 2010, Fabián Lourdes Cuello, 19 años, Fabián se llamaba el del puesto de diario, acá es Fabián. Lourdes la de la pizzería. Cuello, bueno, no hace falta que lo explique. San Alberto es el lugar y parece que fuera San Alberto Fernández, Córdoba, como la avenida, golpeada y ahorcada, expareja. 4, Eugenia, como Vidal y como la hermana de Juan Martín Veracochea y como la de Eugenio Rossetti. 23 años, 21 del 10 del 2010, Moreno, como Guillermo, provincia de Buenos Aires, acuchillada. Erika Cabrera, 23 años, 27 del 4 del 2011, Saenz Peña, como estación Chaco. Joana Jorgelina Galarza, de 23 años, el 1 del 2015, en Rosario, Santa Fe, acuchillada. Ivana Correa, 23 años, 29 del 1 del 2011, La Plata, provincia, quemada. Gabriela Mancuso, como el del blog de Mancuso, en La Matanza, 24 años. Gabriela Parra, como el secretario de Socialismo para la Victoria. Gabriela Parra, Gisela Paez, las heras, 24 años, como la avenida, pero en Santa Cruz. Y como Gisela Marciota, ¿no? O sea, todo lo que vos ves en entramado de medios. 23 años, Laura Vázquez, San Martín de los Andes, Neuquén, Lorena Beatriz Suárez, 22 años. Bueno, si vos ves la fecha vas a ver que las matan los días 23 del mes tanto, o que tienen 23 años, o el 33... Bueno, lo mismo es el número de la lotería que Otavis y que los programas de Capuzotto. ¿Y esto por qué pasa? Por el hurto de información en mi contra y por el hurto de datos. Porque si no, no se puede coordinar nunca. Todo tiene que ver con esas tres veces que mi tía había sacado la lotería porque tenía su amistad con determinado personaje y después desarrollaron toda esa situación de estafas y demás. El kirchnerismo se equivocó o planteó un esquema de atacarme desde adentro en conjunto y en connivencia con sectores opositores al kirchnerismo. Y no se puede atacarme hacia mí, sabiendo que yo soy lo más a la izquierda de la izquierda que pueda ver. Entonces, coincidentemente, los resultados iban a ser los que fueron. Pero además, las personas que hicieron todo esto no tenían un posicionamiento de enfrentar derechas. Tenían un posicionamiento de ambiciones económicas y políticas, no de enfrentar derechas, sino de negociar ambiciones políticas. Y puedo seguir con un montón de datos más. Pero lamentablemente, lamentablemente, hay personas que no quisieron venir a ver datos. Como el tema del departamento donde firma Alicia Santangelo y demás. A mi abuela la querían convencer de que su salvación era decir que era de derecha y demás, porque si no, los curas le hacían eso. Entonces, mientras yo estoy investigando, las expresiones mías las aprovechan los mismos sectores que me quieren hacer a más. ¿Por qué se fueron hasta Plaza Italia para representar al mundo como que yo era Ricardo Ernesto Garavito y no Ricardo? Porque me quieren chorear, como apareció en FM Palermo, Fernando o Federico, no me acuerdo, que es el contacto de él. Tiraron esa jugada y la tiraron en conjunto con la que hicieron acá en pacto con gente del edificio. Y con un tipo que también fue timonel y fue contacto de ellos. Entonces, al mismo tiempo que hay en el mismo edificio contactos de otros sectores y de otras personas y de exnovias, al parecer. Es todo un armado. Pero aparte, un edificio que está acá al lado, donde aparece un chabón que dice que viene de Uruguay y tiene una operación en complicidad con la gente de Bacano. Que es parecida a la operación en complicidad que hizo la policía con gente de Rock and Pop. Son cosas que son muy extrañas realmente. En mucho sentido, por la emboscada realizada de forma fraguada y premeditadamente en Avenida Córdoba. Así que hay un par de cosas todavía bastante interesantes que la gente no sabe. Y privan a la gente de saber unas cuantas cosas al respecto de lo que realmente ocurre.